Hola otra vez de nuevo, yo voy a decir Andrea Maltrán, mostrándoles la Macarena y los paisajes que tiene ella. Ya nos encontramos acá en la morichera de Cañonevera, como pueden observar este es el paisaje que está mirando por ahora. Es abandonada, es un atardecer llanero, son las 4 y ya van a ser las 5, y pues el sol refleja esto. Y esta es la morichera, por el respaldo encuentran Cañonevera y Cañonario, y llegan al mirador. Este es un recostado que queda aquí al piero del mirador que tiene el señor Freddy, y es el mirador que está aquí, la reservita. Y pues, ahí más pueden observar la cordillera de los Andes, en el próximo video ya estaremos en el mirador que queda en la cordillera. Entonces espero disfruten esta pequeña vista y pues, que tengan buena tarde. Buenas. Buenas tardes. En el lugar que estamos pueden traer, no sé si se pueden ir de picnic, traer algo para atender, sobre el pastico. Y ahí pueden disfrutar de una bella tarde, un lugar muy pasivo, una buena brisa. Y qué mejor que esta hermosa vista que están observando. La invitación es a que, pues, visite. Y pues, digan, igual que yo, qué hermosa vista.